En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 72 regidores del Partido Acción Nacional en Michoacán se reunirán el próximo sábado para intercambiar experiencias sobre la administración municipal e impulsar el desarrollo de los ayuntamientos gobernadas por el Albe Azul. Cuadriubar y de fortalecer el trabajo que deben de hacer nuestros cabildos y de poder tener estos encuentros para el intercambio de buenas prácticas, para poder también intercambiar experiencias en los diferentes municipios donde estamos gobernando. El dirigente local del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, dijo que esta actividad ayudará a contrarrestar los efectos adversos de la inseguridad que enfrentan los municipios. En los momentos tan complicados por los que estamos pasando en Michoacán, evidentemente se requiere seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestras presidencias municipales. Este 3 de agosto, regidores panistas de mayoría y plurinominales, así como cuadros del partido, se reunirán en Morelia. Es un alcance a la agenda política que se definió desde el pasado mes de enero, que básicamente tiene tres ejes fundamentales, que es la gestión de recursos en beneficio de los ciudadanos de los municipios, la adecuada y correcta aplicación de esos escasos recursos con los que cuenta el fomento a la participación ciudadana dentro de las actividades de los propios ayuntamientos. La capacitación administrativa de los regidores albiazules es otra parte del encuentro de trabajo. Ya dentro de la parte de la agenda de capacitación, pues se hablará de cuenta pública, de la gestión de los proyectos, de normatividad municipal y de la transparencia y rendición de cuentas. La dirigencia del PAN en Michoacán destacó que no solo se requiere una estrategia militar y policíaca para combatir la inseguridad y la violencia, sino también recursos económicos mejor administrados para los municipios. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.